Es que se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia, que es la que produce las bajas. No, no soy mentiroso, se está acabando. Podemos decir, ojalá lo pueda decir, que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano que comenzó quizás en 1948, un 9 de abril, ha llegado a su final. Así como llegó a su final, en un periodo anterior, la guerra entre liberales y conservadores. ¿Alguien, algún congreso de estos, en ese entonces, quizás se paró y dijo, la guerra entre liberales y conservadores ha finalizado? ¿Mentiroso? No, finalizó. Pero se transformó la violencia en otra violencia, la violencia entre liberales y conservadores que mató congresistas en este recinto. Hubo un episodio de ese tamaño, donde salieron los revólveres y se disparaban entre las bancadas. Esa guerra finalizó, pero se transformó en otra violencia. Esa guerra finalizó, pero se transformó en otra violencia, la violencia entre liberales y conservadores. Esa guerra finalizó, pero se transformó en otra violencia, la violencia entre liberales y conservadores. Esa guerra finalizó, pero se transformó en otra violencia entre liberales y conservadores.